Quieren fama y conciertos por amor y no es cierto Muchos intentan taladrar el yeso Yo tiro y no me acuerdo, si lloro sigo cuerdo Solo hay un par que me llega a buen hueso Dime si salto es quien te salvará Si alguien te quita quien devolverá Porque no tienes quien te entienda Comprar sin dar ni prenda un amor de teletienda Quieren fama y conciertos por amor y no es cierto Muchos intentan taladrar el yeso Yo tiro y no me acuerdo, si lloro sigo cuerdo Solo hay un par que me han llegado al hueso Quieren lo que tengo y no me tengo a mí Estoy donde estoy porque me prometí Que siendo sincero el cero lo exprimí Perdiste todo y sin nada te presumí Esta canción la hice para mí Esta canción la hice para mí Esta canción la hice para mí Sin darme la entrada te ayudé a salir Dándole color a cualquier día gris Yo sé que esta relación no es para mí Para mí, para qué, si quieres dispararme Pánico escénico, tántrico en plenitud Etnico en servitud, me entierro en una luz Me visita Toulouse, sigo en mi gratitud Si no encuentro ni el yo, cómo contratar el tú Si te he visto no me acuerdo Desvisto y visto solo en mi pie izquierdo Apunto y nunca acierto Me he quedado plantado dentro de mi huerto Me he quedado plantado Quieren fama y conciertos por amor y no es cierto Muchos intentan taladrar el yeso Yo tiro y no me acuerdo Si lloro sigo cuerdo Solo hay un par que me han llegado al hueso Quieren lo que tengo y no me tengo a mí Estoy donde estoy porque me prometí Que siendo sincero el cero lo exprimí Perdiste todo y sin nada te preso a mí Perdiste todo y sin nada te preso a mí Esta canción la hice para mí Esta canción la hice para mí RSL RSL Yo tiro y no me acuerdo Si lloro sigo cuerdo Solo hay un par que me han llegado al hueso Quieren lo que tengo y no me tengo a mí Estoy donde estoy porque me prometí Que siendo sincero el cero lo exprimí Perdiste todo y sin nada te preso a mí Ser bien uso mi verdad Ya sé que puedes tratar no me siguiente E aí Ya sé que eres lo que весь Tío Tío